De una gran multitud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la frontera de Tijuana. Con gritos y porras fue recibido el mandatario mexicano, que encabezaría un acto donde fijaría su postura, en torno al acuerdo alcanzado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos, a cambio de una política más severa para controlar el flujo de migrantes centroamericanos. Porque está haciendo lo que nunca se había hecho antes, un buen trabajo con los mexicanos, con México. México puede ser una gran potencia, pero necesitaba un buen gobierno. Representantes del Congreso Federal Mexicano dicen que las negociaciones fueron un éxito. Hoy lo que te compete México es inviértela al tema migratorio de salud, de una conducción correcta, de trazar una ruta segura. Pero no todos están de acuerdo con las soluciones, porque reforzar las políticas migratorias de México vulneraría los derechos de los migrantes. No, no se me hace justo, porque también nosotros emigramos hacia Estados Unidos. Defensores de los derechos de los migrantes dicen que se sacrificó mucho por lograr un acuerdo, sobre todo cuando se habla de restringir el paso de migrantes. Yo no haría ese acuerdo de impuestos por personas. Son seres humanos, el migrar es universal, el migrar no es un delito. ¿Y cómo vas a detener a esa gente? ¿Cómo vas a ser candil de la calle y oscuridad de tu casa? Especialistas en derechos humanos dicen que es un acuerdo que se tenía que tomar, pero que el gobierno mexicano debe modificar su postura ante Estados Unidos. Yo creo que el pueblo de México necesita momentáneamente respaldar esta medida, pero sí con una consigna de decir, esto no puede seguir así, porque si cedemos ahora, Estados Unidos va a empezar a exigir. Pero la expectativa después de la visita del presidente López Obrador a esta frontera es que pasará con los migrantes y sobre todo la falta de apoyo que tienen los albergues que los atienden. En Tijuana, Jorge Fregoso, Univision. Gracias. 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 Gracias.